Acabo de dejar la mini allá, sin carro Estoy con la camioneta y me llevo el carro Este va a ser un pregunta y respuesta antes de irnos a Rapa Nui Hace poco fui a Conce, dormí poco Hoy día en la mañana me desperté a las 4 y media de la mañana Vaya que dormí poco, tengo una cara de macrado horrible Pero tengo algunas preguntas que me han hecho recurrentemente Así que las vamos a responder La primera pregunta no es una pregunta Pero me lo han comentado un montón Y es que no estoy respondiendo mucho a los mensajes de Instagram y Facebook La verdad es que nunca esperé que el proyecto llegara tan lejos No la vi venir y realmente llegan hartos mensajes Uy, tengo el ojo, pero no veo para donde voy Aparte de las preguntas que me hacen son súper específicas Como Germán, ¿qué tal? Es la Rock Choc Boxer del 2005 modelo Race Y yo quedo ahí Para responder esas preguntas Tengo que averiguar un montón Y la verdad no he tenido el tiempo para hacerlo Los mensajes se han acumulado Me encantaría poder responderlos todos Es imposible realmente No tengo la capacidad Así que... Lo siento, pero voy a responder los que pueda Seguir al ritmo que voy Le meto una cantidad de tiempo diario Y... Espero que si mandas un mensaje sea respondido Porque cada vez que me dicen Germán, el otro día te mandé un mensaje Le dije, Instagram o Facebook Facebook Le dije, ah, probablemente no te lo respondí Y me dijo, no, sí me lo respondiste Y yo así, bien Una pregunta que sí me han hecho Efectivamente un montón Hace frío No mucho alefacción Sí, no me voy a quedar dormido Una pregunta que me han hecho un montón Es si voy a hacer clases Porque hubo un tiempo que estaba muy motivado Con hacer clases Haberme puesto a hacer clases Desde el punto de vista financiero Habría sido quizás una buena idea Pero me frené Porque en realidad No va muy de la mano Con el propósito del canal La idea es tratar de Compartir experiencias Y las cosas que sé Con la mayor cantidad de gente posible Y la verdad es que Si me pongo a hacer clases Y quiero hacerlo bien Tendría que ser un grupo De 5 o 8 chicos máximo Es una cantidad de tiempo importante Y como les comentaba Tiempo es un poco lo que me falta Así que decidí Dejar ese proyecto Por decirlo así De lado Y enfocarme más En los tutoriales de YouTube Ojalá seguir subiendo más Y más seguido Y la manera que tengo De hacer salidas Y de juntarme con No me tenía que salir acá Y de juntarme con amigos Para salir a andar al cerro Son las salidas en Patreon Así que Esas salidas Han sido mucho más Bacanes De lo que esperaba Lo hemos pasado bien con los chiquillos Se ha formado un grupo bueno Y son personas Muy buena onda De verdad quieren apoyar El proyecto Que sigue haciendo esto Y por eso chiquillos Se los agradezco un montón Así que Así que resumiendo todo esto Básicamente Para salir a pedalear Lo único que estoy avisando En este minuto Son las salidas de Patreon En Patreon Y las salidas que hace De repente Cross Mountain A las que me sume O a las que me invite Matías Así que Ahí estamos tratando de Abarcar lo más posible Que sea sostenible Con el proyecto Me siguen preguntando mucho Sobre el tema De los auspicios Con carro Cuánto sale Oh El mismo precio Ah verdad que voy para el norte Dó Hola buenos días ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien Qué rico Empezando un día tranquilo ¿Ya estáis aquí hace rato? Sí Yo hasta las seis Tengo que trabajar en el centro Ánimo con eso Hasta las tres de la tarde Uy Falta poquito ya Cada vez menos Chao Un abrazo Y te bien Pocas veces tocan personas Tan buena onda En un peaje Uy ya Con el tema de los auspicios Me he dado cuenta Cada vez más Que Realmente quiero tener La menor cantidad De 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 marcas que me apoyen Pero las que me apoyan Me apoyan de verdad Sonodo redundante Que es lo que quiero decir Que Ha pasado mucho Que ¿Cómo lo explico? En mi experiencia Pasa un montón Que las marcas Se focalizan mucho En el tema monetario Y cuando se focalizan Mucho en el tema monetario Te dicen Haz lo que más puedas Con lo mínimo Sé de muchos chicos Que están auspiciados Y por fuera Se ve como que Wow La auspicia Tal y tal marca Y como lo hizo Pero realmente Detrás de ese auspicio Hay un presupuesto Anual De 250 mil pesos Y realmente Si es que Está ahí De cabezas Tratando de sacar Para arriba Tu proyecto Ya sea Tener un canal De youtube Andar en bicicleta Compitiendo Hacer proyectos De subir el cerro Más alto Necesitáis apoyo De verdad Y apoyo De verdad Es algo que A esta altura Me da Mi equipo De trabajo Y Y cross mountain Así que Ya probablemente Se dieron cuenta Que el único logo Que al final De los videos Es cross mountain Y el espacio Que queda Está abierto Para nuevas personas Que quieran apoyar El proyecto De verdad No solamente Desde el punto de vista Financiero De estrujarte Y eso me ha llevado Básicamente A trabajar Con la menor cantidad De marcas Pero que estén ahí De verdad Oh Este túnel vacío Va a ser una maravilla La otra Bien Taco terrible Voy a un lugar Que ya fui Antes Y me desvié del tema Terriblemente ¿Y cuál es la conclusión? Básicamente Vean bien Con quienes quieren trabajar No le digan Que sea la primera propuesta Sigan buscando Porque te comprometís Con una marca Te comprometís Con otra Te comprometís Con otra 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 Y ya no te queda Tiempo para hacer cosas Realmente Es más de lo que uno cree Estoy claustrofólico Acá quiero salir De este túnel Básicamente Te recomendaría No irte con la primera Marca que te ofrezca Algo Sino que Darle tiempo Porque si estás haciendo Algo que sea Digno de auspiciar Las marcas van a llegar Y ahí Te va a tocar a ti Decir Sí o no Un amigo me llamó Hace poco Me dijo Germán Te tengo un contacto Con una marca De cerveza Y yo le dije Pucha Cuéntame Pero no creo Que vaya a funcionar Algo Porque uno siempre Tiene curiosidad Se me tomaron Los oídos Y me dice No Está en marca Y te cacharon Y están motivados Contigo Y querés que sea Embajador Y Pacán Y yo le dije Pucha ¿Sabés qué es lo que pasa? Es que yo Mi alimentación Que no tomo cerveza Que tampoco quiero Influir eso Que tampoco quiero Dar el ejemplo De Tomen cerveza Mientras hacen deporte Le dije No No gracias Y me dijo Sabía que me iba a decir eso Pero te van a pagar Una mensualidad Y le dije Viejo No importa la cantidad de plata La respuesta es la misma Ni me digáis cuánto me van a pagar Porque no me interesa Representar algo En lo que yo no creo Así que Esa fue una situación Muy chistosa De primer auspicio Que me dijeron Como bueno Todo lo que queráis En cerveza Y pago mensual Y motivación Y todo Era una marca grande Pero Tuve que pasar Porque realmente Trato de tomar Mis decisiones Por mis valores Antes que por mis intereses Está amaneciendo En la puntita De esos cerros ¡Qué lindo! Filtro de petróleo Filtro de aceite La mantención De la maquinita Con el Nico ¿Qué tal Nico? Un saludo para el YouTube ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, compadre Las rampas están puestas La maquinita ya está Con la mantención hecha Y ahora queda Subirla Después hay más clarity ¿Qué tal eso? Vamos a ver Y aquí Después hay más acá Que hay Thompson Empezamos ihuacan Son los ingredientes Son los ingredientes Son los ingredientes Todas las rens信shipmente Escuch Son los ingredientes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánta práctica? No, pero que después de ahí, aquí Ahí está, ahí está el crédito ¿Estás sentada? Sí, ahí está el crédito Voy a buscar el cartón No se hundió tanto el carro, yo pensé que estas patas tenían que quedar pegadas ¿No? Sí ¡Casi no cabe! Casi no cabe, güey Cachate Ay, es enorme, güey ¡Oh, Dios! Probablemente se están preguntando qué fue todo eso de la Mini La Mini está ahí atrás, ¿cachan? Esto de la Mini excavadora no fue ni por casualidad algo espontáneo De hecho fue un cambio que quería hacer hace harto tiempo Pero no se me daba la oportunidad Cuando por primera vez estuve en mi Mini excavadora Lo primero que quise hacer fue alargarle el brazo y agrandarle el balde Y después de operarla meses, años Dije, ¿sabes qué? En realidad ponerle un brazo más largo, un balde más grande No era una buena opción porque la plataforma de la maquinita era chica Entonces con el brazo que tenía y el balde que tenía Habían veces que levantaba tierra y la máquina se medía de punta Era bacán tener el ancho delgadito de un metro Pero la máquina en lo que era movimiento de tierra y capacidad se quedaba bastante Así que la operé todo lo que pude Y estuve como hace un año buscando máquina Tratando de hacer una mezcla de que no sea tanto más pesada que la Mini Pero que tenga más capacidad Y se le pueda poner un balde más grande Y por cosas de la vida Me di vueltas, me di vueltas, me di vueltas No quise hacer nada sin estar seguro La vi en internet hace tres días Dije, Filo, llama, no perdís nada Pensé que la máquina iba a estar hecha a bolsa Iba a estar totalmente destruida Porque la foto de la publicación aparecía sin cabina Y dije, mmm, el compadre que la tiene No está interesado en nada en la máquina Y dije, no pierdo nada, voy a ir a verla Queda en San Felipe Que es de hecho al lado de donde hicimos el pump track Del hogar de menores acá en San Felipe El Pablo VI Para vosotros la piso Llegué donde el Nico, muy buena onda Me dijo que le iba a cambiar las orugas Se las cambió Me dijo que le iba a poner la cabina y la iba a limpiar Lo hizo Y le propuse que le hicieramos la mantención juntos Para ver como se hacía todo el tema de cambiar filtro, aceite, etc. Resulta que hablando con él me contaba que fue su primera máquina Como para mí lo fue la Mini Así que esta maquinita tiene su historia Ahora va a tener una historia con nosotros Vamos a hacer pistas, vamos a hacer Vamos a poder mover más tierra Así que voy a poder hacer exactamente lo que tengo en mente Sin emplear tanto tiempo en eso Porque con la Mini me estaba pasando Y estaba mucho rato Paleando, haciendo Plip, 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 plip Un pump de este tamaño Y era como Frustrante En verdad me faltaba más capacidad de máquina Ahora la camioneta apenas se la puede Venía subiendo una cuesta y ya Se pegó, se empezó a calentar Así que bajé cambio, subí revoluciones Se tranquilizó el tiro Pero Hasta ahora vamos bien El carro no ha salido volando La máquina no se ha caído Y El plan de todo esto es básicamente Poder hacer pistas mejores De pasada tener una máquina más nueva La Mini era del año 99 Esta es del año 2015 El precio No le pude regatear nada al Nicolás Porque el precio estaba muy bueno De hecho me dijo que si no me la vendía a mí Si no la iba a ver y me la llevaba No la iba a vender Así que estoy muy contento con la maquinita Tuve que estrujar mis finanzas Para que me diera para comprarla Pero... Todo bien La Mini en su tiempo generó Así que ahora tengo que venderla Y con lo que generó No fui capaz de pagar esta La diferencia de esta cosa Así que... Estoy contento Un poco asustado Porque es mucho más grande que la Mini Y... Y se vienen pistas buenas Lo primero que voy a hacer Es hacerle un balde grande Así que... Probablemente no la veamos muy pronto Pero la veamos Saliéndonos de temas Que no son tanto de bici Ahora vamos a hablar de bicicletas Me han preguntado mucho Qué pasa con mis bicicletas Cuando las renovamos La respuesta es Depende de qué bicicleta La Snap Fue la bicicleta que yo le compré a Matías Cuando empezamos Y esa se fue renovando Se fue renovando hasta llegar a la Snap roja Y esa bicicleta es mía Yo me la compré en su tiempo Matías me la renovó Pero es... Es de mi propiedad La FUS era prestada Así que la tuvimos que devolver con el cambio de marca La Con era prestada Así que la tuvimos que volver con el cambio de marca Y la Metropolis era prestada Así que la tuvimos que volver con el cambio de marca Estas bicicletas no van a un museo Ni nada por el estilo Las cosas tienen su valor Y se venden Para que alguien más las aproveche Y seguir sacándole el jugo Porque por lo general Se van en muy buen estado No soy maniático por las cosas Pero las cuido lo más que puedo Y por lo general Mis bicicletas se van... Bastante buenas Lo que me lleva Qué pasó con NS Que también me lo han preguntado Un montón No es fácil de explicar Pero a grandes rasgos De hecho les voy a contar Exactamente lo mismo Que le conté A los chicos de NS Internacional Porque me mandaron un mail Y también me preguntaron Oye, ¿qué pasó con NS? Yo no lo voy a creer Dije Oh, NS Internacional ¿Qué pasó aquí? Esto no tiene nada que ver con NS Internacional De hecho, por eso ellos me preguntaron Es un tema de que acá en Chile Se tomaron decisiones muy focalizadas En las lucas En el dinero Y... Se pasaron a llevar personas Se pasaron a llevar acuerdos Entonces... Matías y Diego No... No... No tuvieron otra salida Que... De alguna manera Arreglárselas por su cuenta Matías Estaba viendo la marca hace rato A mí no me había contado nada Pero un día me llamaron Y me dijeron Germán, está pasando esto, esto y esto Y... Eres libre de hacer lo que sea Pero te ponemos nuestro punto de vista Y todo el tema Yo vi todos los puntos de vista Estuve... Me invitaron a las reuniones Estuvo chistoso Aprendí un montón Así que de alguna manera Matías y Diego Se independizaron Con esta nueva marca Que es Polygon Simplemente se la jugaron Creo yo Y... Aparentemente las bicicletas Han tenido buena aceptación Porque... No hemos pedido reviews No hemos pedido opiniones Pero... La gente nos dice Que es lo que opina de la bicicleta Y... Eh... Por lo general Nos vemos muy contentos Con el tema Han habido detalles Como en todo Que... Así son las cosas Cuando... Hay un paso más adelante Pero veo a Diego Y a Matías Dándolo todo Por solucionar cualquier problema Que les salga a sus clientes Así que... Sigo estando orgulloso De representarlos A ellos Y de hecho Cuando ellos me contaron Todo lo que estaba pasando Y me dijeron Podéis hacer lo que queráis Eh... Yo les dije Chiquillo Yo me quedo con ustedes Y al final No son las bicicletas No es un producto Sino que es la relación Con las personas Y... Yo simplemente Que sabía que quería ir Con Diego y Matías Pa' adelante Pa' adelante Entonces... Cuando me mostró la Polygon Yo le dije Pero weón... ¿Qué te hay a traer Un monopivote? Me mostró la X-Square One Y... Nada... Después nos cachamos Que no era un monopivote Después de que la anduve Cachamos que la bicicleta Era bastante especial Así que ahí estamos probándola Andándola Y... Y prestándose a las personas Pa' que la pruebe Porque la mía en este minuto Es la única que hay en Chile Así que... Así que hemos intentado que... Más gente la pruebe Para tener otro feedback Y ver si es que Lo que yo estoy sintiendo Arriba de la bicicleta Es verdad o no Porque... Es... Un vehículo totalmente distinto A... A todas las bicicletas convencionales Por decirlo de alguna manera Mucha gente me ha preguntado Y mucha gente me ha pedido aclaraciones De... ¿Qué mierda es Patreon? Patreon Patreon lo explique hace mucho tiempo En un video Les conté que era una comunidad Un poquito más pequeña que YouTube Y más que contarles Como es el contenido Les voy a dejar Un... Un poco de las peladas de cable Que les subo a mis patrones Hola que tal mis patrones Estoy emocionado De estar en nuestra nueva casa Con la Valentina Si tu tienes una cámara de aire grande Básicamente para mi esto se remonta A diez mil años atrás No... Café Me sacó... Los panes del plato Si no que también me sacó el plato Es una... Mongoose Teoticali Comp Aro 27 y medio Destruyendo su fuz Espero no estar asustándolos No quiero tener la mano mala Por culpa de estar editando Me siento tan ridículo diciendo eso Hay una mujer entre nosotros Le quería dar una tremenda bienvenida a Camila Esto es... Yo siendo un nerd El tema del... Drone... Va mejorando cada vez más Mi granito de arena Esta causa Este sueño loco Que seguro No va a ser una realidad cuando yo me muera Bastan Al menos Por suerte no le hice tanto daño Pero eso nunca debió pasar La parte más pesada de este obstáculo Es que tiene ese camote en la punta Entonces tienes que tener el manual muy controlado Porque no... Todos los autos estaban con escarcha Y estaba quedando la pata Porque todos tenían mucho frío No me odien por comer rico Porque el salto no te deja aquí eligiendo líneas Este es el reality show de la Valentina en este minuto Van a ver toda nuestra cocina de cochinas Se acabó el show del otro Esto no es algo que me preguntaron Es algo que me pidieron Y es el play de YouTube por haber llegado a los 100.000 suscriptores La verdad es que cuando llegamos a los 100.000 suscriptores Que el tiempo no ha pasado en vano Cuando llegaban los 100.000 suscriptores Debió haber llegado ese botoncito El play plateado No llegó nunca Mucha gente me empezó a preguntar Y me preguntaron y me preguntaron Y dije ¿Sabéis qué? Es mandar un mail Y cruzar los dedos Así que le dije YouTube Oye mi play porfa Me lo mandaron en una semana Y la verdad es que les agradezco mucho Las personas que me pidieron Pedirlo Porque Fue Como algunos saben Yo me salí de la universidad Cuando era más chico Tiro al aire No sabía ni que hacer con mi vida No sé si sé ahora Pero bueno Y realmente cuando llegó el botoncito de YouTube Y lo vi Fue como Mamá Nunca tuve un título Pero Esto es lo más cercano que vas a tener Se sintió Se sintió rico Se sintió un reconocimiento A que en verdad Le he puesto ganas Al tema He tratado de hacer lo mejor posible Para enseñarles He tratado de hacer lo mejor posible Para... Oh, 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 oh No No te tires No te tires No tienes permiso para ayudarte Muy bien He tratado de hacer lo mejor posible Por... Por ir en... En caminado Enrielado A lo que ya es A esta altura del propósito del canal de YouTube Para los que se pregunten ¿Cuál es el propósito del canal de YouTube? Pues... Algo lejano Un poco imposible Mi sueño Es... Un... Un mundo mejor para nuestros hijos Y... Lo digo en serio Cuando se lo comentó Se lo comentó a una persona muy importante en mi vida No a la Valentina Se lo comentó a una persona muy importante en mi vida Y me dijo No, 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 no Probablemente me dijo No, 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 no Porque... Quería evitarme la frustración de que... Ese sueño jamás se cumpliría La idea no es que se cumpla en mi vida Sino que es tratar de dar el granito de arena Para que... Agarre el vuelo la bola de nieve Y de verdad el mundo mañana De verdad el día de mañana tengamos un mundo mejor para nuestros hijos Porque encuentro que ahora están todos focalizados En yo, yo, yo Cómo yo ganar más plata Cómo yo ser el mejor Cómo... Cómo hacerme la vida infeliz Siguiendo una métrica de corto plazo Para... Intentar sentirme feliz Y no lo van a lograr nunca Porque biológicamente el ser humano no está cableado de esa manera Así que mi... Mi granito de arena es tratar de contribuir con lo que pueda Tratar de dar el ejemplo Y que ojalá esta cosa se contagie de... Otros ciclistas también son personas Las personas son otras personas Hay que ayudar al ser entre las personas Sino... ¿Qué tipo de especies somos? Los animales se apañan entre ellos Tienen manadas Nosotros nos andamos ignorando en la calle Así que... Porque sea posible Se podría decir que la Mini viajó en el tiempo 16 años Del 99 al 2015 Tiene más capacidad La idea es poner un balde más grande Uno de los baldes que trae esta Es... Este Tengo que arreglar las calzas Estábamos probando ahí unas que tenía mi papá Creerlo o no Es súper grande comparada con la otra Yo creo que en vídeo no se nota mucho Pero... El tamaño de la cabina es brutal La pala se ve gigante Esta cosa sí que tiene que empujar tierra Y como les decía La idea es poner ahí un balde grande 50 centímetros de ancho 45 centímetros de ancho Algo por el estilo Y aquí está la cabina La puerta queda aquí Muy bonito Pedales de verdad No como mis pedales de eucaliptus Tercera función Joysticks El control de la pala Un panel digital No tiene aire acondicionado Porque el motor es muy chico Pero... Por acá tira aire Esto está roto Así que algún día intentaré repararlo Y... Y esto es lo que se ve desde acá arriba Esta pantalla te muestra todos los datos de la máquina 3418 horas Acá tienes luces, ventilador Tiene hasta limpio para brisas Este vidrio se eleva completo Este de abajo Se junta con este de arriba Que obviamente es transparente Está aquí Y todo se levanta y se mete acá Es impresionante Acá Es impresionante Aquí tengo una ventana Aquí tengo otra para abrir Esto Acá tengo... Para poner cosas Antes no podía poner cosas acá adentro Mira... Mira... Este... Esto es del... ¿Tiene agua? Sí... Ahora está asqueroso Hay que limpiar esa hueá ¿Qué más les puedo contar? Tengo una luz No sé cómo funciona No sé cómo funciona Pero funciona Tiene una luz ahí Tiene una luz aquí Otra acá Iluminación tenemos Y ahora simplemente La voy a mover Para dejarla en una posición Que no moleste a mi padre Así que le vamos a... Dar contacto Vamos a bajar el... El mando es bastante más... Elegante que el otro Un poco de revoluciones Y nos traemos... El balde Con el brazo Que el brazo también es... Es bastante más grande que el otro Pero no lo vamos a levantar tanto Lo vamos a dejar ahí Vamos a traerlo para acá Y nos fuimos Al abierto Apoyado en el piso Muy bien Y estamos Y tiramos el pitudo Y la puerta viene para acá Y... Cierra como... Si estuviese nueva Oh... no puede ser Antes del tamaño de este brazo No me pasaba la cabeza Se ve... La foto se ve muy parecida Pero es... Es grande Es gigante Es bastante más... Más aumentada que la otra A esta altura A esta altura Ya estoy hecho bolsa Vine a hacer un par de cosas Más acatalagantes Y dejar la... La máquina Para hacer el tema De la reparación del balde La maquina... La maquina... La maquina... La camioneta está allá Y está... Lista para irse con el carro Para Santiago Porque la otra Mini X Cada hora Está en Santiago Ahora... Está en un estacionamiento Con ella me voy a ir a trabajar A la próxima pega que sigue Porque... Son espacios súper reducidos En los que no sé si esta entra Porque no... No lo consideré No... No esperaba que esto fuese a pasar Lo tenía en mente Pero no esperaba que fuese a pasar Y mañana nos vamos a Rabanui Quedan menos 24 horas Estoy hecho bolsa Me levanté hoy día a las 4 y media de la mañana Estoy... Ya quiero dormir Así que voy a ir para Santiago Avanzar en todo lo que pueda Tratar de editar Y ya vendrá tiempo para descansar En el avión Si les gusto este pregunta y respuesta Denme un like Si... No estoy lento ya Si... Si tenia algún amigo Que le pueda gustar también El pregunta y respuesta Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo Videos de este estilo Y muy pronto a la Mini dando jugo por ahí Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!